Madre mía, Madre mía, comunicaciones de Guatemala le pegó una palicía al Real España. Madre mía, qué nivel, qué nivel de comunicaciones que desde el inicio está dejando clara sus intenciones en esta Copa Centroamericana. Me gusta, me gusta un montón ver a este Comunicaciones. En el torneo anterior con Dirian Heng fue un fracaso, fue un fracaso Comunicaciones. Y qué bueno, qué bueno que se esté reponiendo, que busque la victoria, que busque la victoria y más, y más. Que le vaya a pelear a todos esos norteamericanos, que siempre le dan penca a los centroamericanos. Hay que decirlo así, siempre los norteamericanos le dan penca a los centroamericanos. Y qué bueno que Comunicaciones esté dando ahí batalla. No estoy diciendo que Real España sea un mal rival. Tampoco estoy diciendo que esté al mismo nivel que un norteamericano. Pero Real España no es mal equipo. Y Comunicaciones inició con buen pie este torneo. Inició con buen pie, espero que se mantenga así. Realmente, Realmente Comunicaciones tiene un gran potencial. Tiene un grandísimo potencial. Si no estoy mal en el anterior partido que tuvieron, por Liga Nacional, creo que empataron 0 a 0 con Shinabajul. Creo que están guardando sus energías y sus fuerzas para esto, para este partido. Me gusta mucho ver a este equipo guatemalteco dando lo mejor de sí. Dando lo mejor de sí. Y eso eleva el nivel del resto, de los demás equipos que juegan en el Día Nacional. Yo sé que por competencia, por diversos factores del fútbol, muchos con nacionales de Comunicaciones van a decir No, no, esa voz que el más grande de Guatemala no es Comunicaciones, que ganaron de pura suerte. Pero esos son factores, son factores de la afición. Porque es normal, es normal. Nunca vamos a querer ver que nuestro vecino de la par esté triunfando y nos vamos a alegrar por él. Pero aquí vamos a cambiar las cosas y yo me alegro. Yo me alegro de Comunicaciones esté dando la cara por Guatemala. Me gusta un montón. Bueno, Real España buscó. Realmente buscó porque anotó un gol. Tuvieron un empate provisional. Pero Comunicaciones sacó el colmío y demostró que su casa se le respeta. Y eso me gusta. Eso me gusta un montón. Obviamente Real España va a hacer que su casa se respete. Es normal. Va a tener toda su afición ahí empujando, empujando e intimidando a Comunicaciones. Así es el fútbol. Así es el fútbol. Realmente así es el fútbol. Según tengo entendido, la siguiente semana Comunicaciones se enfrentará a Didi Anjén, quien fue su verdugo en el torneo pasado. Esperemos que haya la cara Comunicaciones. Pero lo que más me gustó y lo que más resalto de todo este partido fue el golazo de Eric González. Ese golazo de taquito que colocó el 3 a 1. Madre mía, qué golazo. Golazo de verdad de este Eric González. Me gustó un montón, me gustó un montón. Qué bueno que Comunicaciones esté dando batalla. Y esperemos que Comunicaciones le dé una alegría. Le dé una alegría a la Liga Nacional, al fútbol guatemalteco. Y bueno, que viva el fútbol. Que viva esta Copa Centroamericana. Se está entornando buenísimo. Se está convirtiendo en algo buenísimo. Bueno, yo soy el centro del cielo. Me despido. Espero que se suscriban al canal. Ya somos 310, queremos llegar a los 1000. Y sin vos, sin tu ayuda, no lo vamos a lograr. Hasta la próxima. Adiós.